Hola, soy Daniel Irazola y yo soy Natalia Gastón. Somos los dinamizadores del curso Aprendizaje Basado en Problemas o PBL. El objetivo de este curso es que al finalizar seas capaz de poner en marcha un problema, reto, proyecto en el aula siguiendo la metodología PBL. Para ello, en las diferentes sesiones vamos a trabajar el tema de la construcción de equipos, la construcción de retos y cómo se pueden dinamizar en el aula. Usaremos una propuesta interesante.